Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Yuan. Se acabó con la confluencia de la OM-DOLLAR en el día 19. En total sabemos que tienen 194 miembros. Sin embargo, hasta el día de hoy hay más de 130 países que apoyan a la investigación independiente sobre el coronavirus. La semana pasada hemos visto la noticia en Madrid. La Comunidad de Madrid estaba repartiendo las mascarillas chinas sin certificado. O sea, con certificado falso. Hay muchos medios de comunicación que estaban expubriendo sobre esto. El país, el mundo, mucho más la vanguardia. Sin embargo, hasta el día de hoy el mundo de repente cambió su actitud sin avisar a los lectores. Yo soy uno de ellos. La verdad que en mi caso personal no lo puedo entender. ¿Sabéis al Partido Comunista China una dictadura? ¿A qué le gusta? Una actitud servil. El domingo pasado el ministro de la Sanidad de España todavía dio agradecimiento al Partido Comunista Chino, aunque ha gastado más de 432 millones de euros por los materiales defectuosos chinos. Y en un país democrático puedo decir que esto es una vergüenza. El vídeo de hoy vamos a estudiar el artículo publicado en el mundo. Vamos a ver qué artículo tan impresionante que le da sorpresa a todos los lectores. El título es China-España-Campaten de la mano el COVID-19. Está bien, mano con mano. Así no va a estar solo. Dice que el gobierno chino ha atorcado en todo momento máxima prioridad a la seguridad y la salud del pueblo. Esto la verdad es una broma. El coronavirus, sabemos en China, se sabían en diciembre que se podía contagiar entre seres humanos. Sin embargo, presionaron, persiguieron al doctor Liu Wenliang hasta la muerte. Y luego empezaron con el confinamiento en Wuhan. Pero, sin embargo, dijo que no era recomendable para cerrar las fronteras de otros países. Bajo el liderazgo y disposición de personas del presidente Xi Jinping. Realmente es así. Una persona que puede dirigir un país entero, que toma la decisión sobre la vida de los 1.500 millones de vidas o de todo el mundo. Esto no hay dudas. Gracias a los hartuos esfuerzos y enormes sacrificios realizados por el pueblo chino, tenemos ya controlado el prote en general. A lo mejor sí, tenía ya controlado el prote en general. Pero el re-prote no lo es. No lo ha controlado. Y además, dice hartuos esfuerzos y enormes sacrificios del pueblo chino, la verdad que sí, murieron personas sin cifra. ¿Cuántas personas? No sabemos. Sufrieron tanto el pueblo chino para aletar el mundo desde hace 70 años. Pero para el gobierno chino, la verdad que está acostumbrado del sufrimiento del pueblo chino. No le importa en absoluto. Hablamos del tema del re-prote del coronavirus en China. En la provincia de Jilin, hay una ciudad llamada Shulang. Ya está en el confinamiento. Es la segunda Wuhan en China. Dice, China concede suma importancia a la cooperación con la ONG y el resto de la comunidad internacional. Claro, gracias a la OMT que anunció que no tenía testimonio de que el coronavirus se puede contagiar entre seres humanos, no era necesario cerrar las fronteras, no era necesario llevar las mascarillas. En extranjeros nos avisan que no era necesario para llevar mascarillas, para dejarle el tiempo al partido comunista chino para comprar todas las mascarillas en todo el mundo. Luego, llevan estas mascarillas a todo el mundo con un precio altísimo. Esto es su estrategia. Claro, gracias a la OMT. Somos conscientes de que la salud y la seguridad del pueblo chino estarán mejor garantizadas si el virus se derrota a nivel global. Creo que esta frase no es correcta. Tiene que ser. Somos conscientes de que la salud y la seguridad del pueblo chino estarán mejor garantizadas si el virus se desarrolla a un nivel global. Porque el partido comunista chino no tiene ni idea sobre la vacuna. Cuando el virus se desarrolla a todo el mundo, entonces los científicos excelentes en todo el mundo van a estudiar sobre la vacuna. Así que sí, que va a ser seguro para el pueblo chino cuando se desarrolla a un nivel global. El virus no distingue entre fronteras ni razas. Correcto. Por eso no hace falta cerrar las fronteras. Para que todas las razas humanas tengamos el mismo privilegio de coger el coronavirus. La politización y estigmatización no sirven para contener la propagación del coronavirus. No contribuyen a los esfuerzos globales contra la enfermedad. Esto también es una broma. Porque a nosotros no nos interesa la política. Lo que nos interesa es la verdad del coronavirus. ¿Dónde salió? ¿Cómo salió? Y nos interesa conseguir una mascarilla sana, tan certificado. Entonces es un asunto político. China a su vez seguirá ampliando la reforma y apertura. Ahora aumentará las importaciones e investigaciones chinas en el exterior. Correcto. Están jugando con la diplomacia de mascarillas. Con su mala calidad han robado el dinero de todo el mundo. Así que la economía mundial va a ser estable. Porque ya no tienen dinero. Frente a la amenaza del COVID-19, los gobiernos y pueblos de China y España se solidarizan para superar juntos estos momentos difíciles. Frase bonita, pero incorrecta. Tenía que ser el Partido Comunista Chino que iba a superar estos momentos difíciles. Pero quería compartirlo con España. Así que los todos juntos van a sufrir y superar estos momentos difíciles con mucha felicidad. Con muchos acuerdos también. El mundo, igual que otros medios de comunicación en España, estaba criticando sobre este asunto. De repente publicó este artículo. Ojalá que con mi análisis podamos entender bien este artículo. El significado auténtico detrás de estas palabras. Para acabar con el vídeo de hoy, quiero compartir una frase de un autor superfamoso chino llamado Lu Xun. Él tenía una frase. Dice, aunque la esclavitud es lamentable, no es terrible. Porque después de todo, si sabes luchar, todavía hay esperanzas de liberarse. Pero si encuentras bella la vida de los esclavos, la miras y te embriaga. Eres un serpiente que no tiene futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima.